Propuesta Noticias El Festival Internacional de Cultura 2019 Atizapán de Zaragoza se llevará a cabo del 8 al 30 de junio en diferentes sedes del municipio de forma gratuita, anunció la alcaldesa Rudolvera Nieto quien adelantó que por primera vez se pondrá en escena la monumental Ópera Aida así como talentos de la región y detalle internacional Vamos a compartir elementos artísticos incluyentes que fusionan el talento nacional e internacional para brindarlo generosamente al público que nos acompaña Todos los asistentes tendrán acceso gratuito a los escenarios asignados para las presentaciones Para el disfrute de los asistentes, nuestro Festival Cultural inicia con eventos en distintos foros de fácil acceso en el territorio municipal Con esta iniciativa, nuestro municipio se coloca a la altura de ciudades de todo el mundo donde se ha presentado Aida, que sigue maravillosamente y encantando a los espectadores que disfrutan de una de las obras más apreciadas de la ópera El anuncio fue amenizado por la Sonora Santanera y la Soprano Olivia Gorra donde la alcaldesa informó se invertirán 19 millones de pesos, recursos propios para llevar a cabo este evento cultural multidisciplinario Con decisión y esmero organizamos un programa artístico de orden internacional que expresa la pluralidad que vivimos en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México y en nuestro país Nos atrevimos y nos arriesgamos a dar un juro a un giro de 360 grados a los programas de cultura Este nuevo concepto pone en valor lo nuestro, lo que es de México y lo compartimos con manifestaciones artísticas de otros países Para Propuesta TV, Maribel Guzmán Visítanos en www.propuestanlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales